No sólo es buscar, como se está haciendo, el bienestar material, sino el bienestar del alma, entender bien que la felicidad no es lo material, no es el dinero, ya hemos hablado bastante sobre eso, y seguir auspiciando una nueva corriente de pensamiento, aunque se enojen los fifís de los conservas, aunque no les guste, pero eso es lo que está ahí nuestra sociedad desde hace siglos, nada más que no se exaltaba. No, hablar de eso, de valores, ¿dónde están más esos valores?, en las comunidades indígenas, en nuestras familias, hablar de eso era atraso, era no estar civilizados, no era ser modernos, ya hemos hablado, debe de quedar claro de que no existen las razas, esa fue una invención de los racistas, no hay razas, eso está demostrado científicamente. Y otra cosa que está demostrada científicamente es de que no nos vinieron los europeos a civilizar, ya antes de que llegaran había grandes civilizaciones en lo que hoy es México, porque como nos invadieron, también como lo hacen todos los imperios, todas las metrópolis que dominaban las colonias, tenían que buscar una justificación para cometer sus atrocidades, la barbarie que significó el asesinato, la extinción, el exterminio. Entonces, necesitaban decir, lo hacemos en nombre de la civilización, en nombre de la libertad, en todos lados era lo mismo. Entonces, eso quedó al grado de que en las comunidades indígenas, los pueblos originarios, se fueron perdiendo las tradiciones, las costumbres, la organización social, porque era mucho el asedio y hablar la lengua era sinónimo de atraso, de que no se estaba civilizado. Yo les he dicho de cómo muy cerca de Oaxaca, cerca de Monte Albán, una comunidad que me llamó mucho la atención porque era algo excepcional, no la regla, porque Oaxaca es de los estados con más cultura en el mundo. Con más cultura en el mundo, dice los pueblos, con más cultura en el mundo. Pero por eso me llamó mucho la atención, sé el nombre de la comunidad, pero no lo voy a decir, de que con la vestimenta indígena, totalmente zapotecos, pero nadie hablaba zapoteco. Pero no era de tiempos recientes, sino de más atrás, o sea, que era tanta la discriminación que abandonaron la lengua. Entonces, todos esos mecanismos de discriminación, de racismo, de clasismo, debemos eliminarlos. Y allá los aspiracionistas, si quieren seguir con eso de sentirse de sangre azul, de la moronga azul. Allá ellos se quieren seguir así, ahora sí que sigan su camino, pero ya hay que hablar de eso, de modo que si nos hemos salvado ha sido por nuestras culturas. Gracias. Gracias.